Estoy emocionada, es miedo, nervio y de todo Es adrenalina, siii Y ya saben si el clima se está bien Oye, ¿qué pasa si no corres? Cuéntanos Te hacen la madre, güey Te hacen la madre, güey ¿Listo? Listo No hay una oportunidad como de 1, 2, 3, 4 Bien, bienvenido mi brother, te mando un saludo fuerte de acá Bienvenido acá en Ecuador No hay una oportunidad como de Somos a la izquierda Me congelé por un instante pero todo salió bien Espectacular Ya estás Listo, listo, la cámara, todos, la cámara Pensé que era el Pedro Cuídate mucho Terminó bien, terminó bien Bueno chicos, qué gusto tenerlos aquí Bienvenidos a Ibarra Bienvenido siempre a Ecuador Esta es su casa ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de Ecuador? La gente definitivamente Y todas las chicas decían Quiero ver la hija Y el chico Comenzé Esta cuando tu novio Mami, fuck that Porque cuando tengo novio Es una bronca Uy, y me manda foto de su boca Provocativa, sucia y roca Siempre el mismo ciclo Better might, this a better life, you never tired, I better write, this a better life, you never tired, I better write You the suckers where you at because you never tired, for a better life I had a tired, I better write Yeah, I just took a test and yeah, let me write, no, I just took a test and yeah, I rolled the dice Yeah, women, I'll be bad because the folk was nice, but yeah, I must admit this Sí, lo sentí, me dejé llevarme, morí, reviví en el mismo bar, solo entraba para emborracharme Necesitamos alcohol, ey, no esperaba enamorarme De ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol